Toda esa porquería maloliente que el mundo desprecia, es para los Ramírez y los Izquierdos de la Pava, la comida, la vida, la alegría y la herencia de sus padres. Cuando mi abuela ya nos contaba que cuando empezó a reciclar, tenía 20 años, y murió de 78 años. Mi abuelo, todo en la casa han sido, o sea, la ascendencia de nosotros estaba así en recicladora. Pero de un día para otro, en este mundo globalizado, la basura se convirtió en un negocio que durante el 2006, según datos de la revista The Economist, causó ganancias por más de un billón de dólares en el mundo, o sea, mil millones de dólares. Hoy en día estamos viviendo con un planeta y medio, si la tendencia de consumo sigue como va, tendríamos en 50 años que tener dos planetas para poder mantener el ritmo de vida. Por eso el reciclaje se vuelve un negocio importante. Aparecieron entonces grandes empresas listas a manejar nuestras basuras, que ahora tenían precio. Se hicieron licitaciones, y adivinen quiénes se las ganaron. Dicen que algunos grandes empresarios, como podrían ser ilustres exlegisladores. Uno dice, ¿no? ¿Cómo es que exmandatarios o gente vinculada al poder termina con tan buenas empresas? Debe ser olfato que tienen. Ante este ejemplo de libre empresa y capitalismo, los humildes recicladores quisieron hacer lo mismo, ¿por qué no? Empresa, asociarse para crecer como ciudadanos, en lo que siempre habían hecho, manejar la basura. Inclusive, como aquí nadie les quiso ayudar, hasta buscaron socios internacionales. Colombia es el país que tiene la mayor organización de recicladores, el mayor nivel organizativo de las cooperativas de recicladores en América Latina. Brasil tiene un movimiento muy grande que ha logrado tener incidencia, inclusive, frente al gobierno de Lula, quien se ha comprometido en dar muchos millones de reales para fortalecer el proceso y el trabajo de los recicladores. Argentina, por ejemplo, la municipalidad argentina ha dado un esfuerzo importante en equipamiento, infraestructura, bodegas, transporte, y ahí lo que falta, y lo que Avina está haciendo es apoyar la organización de los recicladores. Así que mientras en Argentina y Brasil le destinan fondos a apoyar el trabajo de los recicladores y les dan a ellos el negocio, en Colombia es otra cosa. Se organizaron, en un ejemplo de berraquera y emprendimiento, claro, esta es una democracia, un país libre donde los ciudadanos tienen ese derecho, pero cuando estos humildes recicladores quisieron licitar junto a los grandes en el 2003, se estrellaron con que la ley los excluía de ese derecho desde hacía siete años. Habilidosamente, misteriosamente, convenientemente, o mejor, curiosamente, la ley 142 de 1994 había sido hecha siete años antes, de tal manera que ellos, los humildes recicladores, no pudieran participar. Para muchos, una ley absolutamente excluyente, diseñada para la inmensa minoría. Los términos de referencia tomaron elementos que prácticamente indicaban cuáles eran los consorcios o las empresas que ellos querían que se quedaran con el proceso licitatorio del servicio de aseo. La razón por la cual la ley 142 terminaba excluyendo a los recicladores es porque solo permitía que las sociedades anónimas, es decir, las sociedades de capital, licitaran en las grandes ciudades. Al tener esa disposición, las organizaciones y cooperativas de recicladores no podían entrar al negocio de las grandes ciudades. No obstante, y a pesar de que en Colombia esas cosas se suelen quedar así, y podría darles miles de ejemplos, en este caso, la ley resultaba tan cínicamente excluyente que la Corte Constitucional decidió modularla. ¿Cómo así? Si uno le quita hasta el derecho competir a las personas a las que uno ha forzado a volverse empresarios, pues nunca va a haber una estrategia de reducción de pobreza. Pero en Colombia estamos, y a pesar del fallo de la Corte, la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos del Distrito, que pertenece al Distrito, o sea, a la Alcaldía de Bogotá, diseñó los pliegos licitatorios de una manera tal que, ¡oh sorpresa! Adivinen quiénes se quedaban por fuera. Lo que pasó allí fue que eran tan cerradas las reglas del juego para entrar a licitar que no había forma alguna, y en esa medida, si ya no podían ni entrar a competir, ni ganarse la licitación, pues sencillamente al privatizar todo el aseo, era una condena de muerte. Como les pedían un capital que no tenían, como les pedían una experiencia que tampoco casi nadie tiene, pues los recicladores quedaron entonces por fuera de esta licitación, marginados y excluidos de nuevo. Eso nos trae a nuestros días. Casualmente, se acercan otra vez las licitaciones para el manejo de las basuras, del reciclaje, de los desechos. Estas licitaciones dirán quién se queda con este negocio millonario, y casualmente, otra vez, un año antes de que eso suceda, de que se diga quién se queda con la licitación, de repente, proyectos de ley curiosamente convenientes para los grandes empresarios, o mejor, digamos, curiosamente inconvenientes para los pobres recicladores, emergen de iniciativas ecológicas y ambientales, que si uno no estuviera en Colombia, no le sonarían demasiado sospechosas. Mejor dicho, vamos de a pocos. Corría el mes de junio del 2008, hace exactamente un año, cuando por fin se cerró el botadero de basuras de Navarro en Cali. Digo que por fin, porque esa amenaza ambiental se debería haber cerrado desde 1999. Un botadero que tenía serios problemas ecológicos. Navarro es una defensa de carácter ambiental. Durante muchísimo tiempo se depositaron los residuos de la ciudad de Cali en Navarro, no bien tratados, contaminando las aguas subterráneas, y por la proximidad de Navarro al río Cauca, con las opciones de contaminar el río. Pero el botadero de Navarro no solo era un problema de aseo y salud, cerrado se convertía también en un grave problema social. De este botadero vivían, según un fallo de la Corte Constitucional, más de 1.200 personas. Esas personas que a la mayoría no le interesan y a las que nadie les da trabajo. Cuando se cierra Navarro, que es una decisión que se toma desde la superintendencia, se piensa mucho en el tema, digamos, físico del cierre, no se piensa tanto en los componentes sociales del cierre. Eso nos generó a nosotros como municipio muchas angustias, en el sentido que gran cantidad de esta población, ante el cierre de Navarro y sin mayores opciones, generaron situaciones de hecho, que después tocó que resolver por parte de la alcaldía de Cali. Un día de junio, cientos de estos humildes recicladores, incluyendo a los ilustres izquierdo de La Pava, se quedaron esperando ese camión que nunca llegó. Quitaron a Navarro y no nos dijeron nada, sino que eso se lo llevaron para Yotoco. Toda la vida lo único que sabemos es reciclar. Entonces uno dice, se me acabó la vida o qué. No hubo una solución para los recicladores, o sea, se lo llevaron sin consultar con nosotros, o sea, no vio, no les importó el hambre, la necesidad que tuviéramos, los problemas, muchos tenían sus hijos. ... kilómetros de Cali, una distancia que según expertos, encareció la tarifa del aseo en un 75%. Lo primero que se prohibió en Yotoco fue la entrada a los recicladores, los mismos a los que por años se les había permitido trabajar en Navarro, se les había carnetizado, censado y hasta se les había hecho parte de planes sociales. ¿Cómo les dicen de un día para otro que ya no? Ellos cerraron su botadero y no vieron que acá, adentro, habíamos personas, habíamos 800 familias. Pero nada de esto valió. Los recicladores quedaron en la calle y aguantando hambre. Después de vivir dignamente con mis hijos, nos quedamos en la calle. Nos quitan la vida porque uno de qué va a vivir. ¿Sabe qué estoy haciendo yo actualmente? Estoy yendo a la galería a recoger desperdicios. Nos quedamos con una mano adelante y otra atrás. Pero, ¿y si los recicladores quedaban por fuera? ¿Quién se quedaba con el negocio del reciclaje?